Música Música Departamento de esquina, casi sobre el barrancí, se encuentra Lomas Sardíos en la estancia de la Juanita. Entre montes de agarrorobos, corriendo en su arenale, que se tiende hasta bañarse en la Bucca Catarín. Y en ese mismo paraje, en la escuela 3-14, las carreras y los bailes son cosas de no olvidar. Como también la vaquilla, al competir en la taba, porque ninguno era manco para una suerte en la bada. La derecha de Segovia y la funda de Escobar. Música